¿Cómo te... Te me ajo que en la cara? Ya Dale Desgraciado ¿Cómo te... Dale Es una zona superfuerza Que no, que no No tengo fuerza No, Pablo Quiero beber algo Mira Mira No te mojo ahora, de verdad Solo, de verdad Mira, Pablo De verdad Te lo prometo que no No, espera Así Dale Dale, apurate 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 Espérate Mierda de chorro Pero, ¿por qué no bebes de una puta vez? Así Dale Apurate Apurate Apurate, apurate Que no me gusta así Mamabuevo, dale Se ha seguido así en chorro, pero más fuerte No Ahora Ahorita Dale Apurate Mierda de chorro Aquí, dale Rápido No Dale Mamabuevo Que llevamos borracho Dale para ahí Rápido No Te lo... Mamabuevo No Te juro que la broma ya te la he hecho Pero que ahora lo hago en serio Espérate Así Dale Bebe Bebe Date la prisa porque Se me va la fuerza Y a lo mejor lo doy más fuerte Bebe, bebe Hija de fruta Por hijo de fruta Dale Te lo juro que ahora no hago más Mamabueva